Buenas noches, nos tardamos un poquito, porque somos rústicos, pero bueno, hoy el tema que vamos a tratar tiene que ver con, me voy a estar moviendo un poquito por entre las cosas, con la campaña publicitaria que desarrolla en todo el país el gobernador Garaco Ramírez en sus aspiraciones por ser candidato del PRB a la presidencia de la república, más adelante les diremos cuánto se presume ya gastado y cuánto, las sanciones que está haciendo el INE, pero este tema es importante ir al origen. Esta revista, que ya la mencionamos la vez anterior, se llama Campaigns and Election, o sea, Campañas y Elecciones, y tienen esta portada de un mes, de hace un año más o menos, a Carlos Mandujano. Carlos Mandujano, un joven empleado de Garaco Ramírez como diputado federal, como senador, ya le hizo un negocio, una empresa de consultoría, consultoría, de esos que, estrategas de comunicación, de imagen y de todo ello. Y por ejemplo, les vamos a leer algo aquí, le hacen una pregunta, veo en tu carrera que los ejemplos de los gobernantes con los que estás, y hay un común denominador, con todos ellos empezaste a trabajar mucho antes de la decisión grande. Con algunos los tomaste buscando una alcaldía, con otros hiciste diputaciones o senadorías. Mandujano contesta, a Garaco lo agarramos tres años antes. Es un ejemplo bien interesante, porque le toca la transición de cuando éramos tres, a cuando nada más me quedo yo con la marca. Con la marca se llama Cuarto de Guerra, la empresa de este muchacho. Me quedo con la marca y me quedo trabajando con él y se incorpora la maestra Katia Venegas, que ahorita se las vamos a enseñar, es ella. Katia Venegas, se suma Mario Herrera y todo mi equipo de consultores junior, que se convierten en ese momento en consultores seniors y empiezan a tomar responsabilidad como jefe de cuenta. La jefa de cuenta del candidato Graco es, por ejemplo, Katia Venegas. Si algo aprendí con Correa, Rafael Correa es presidente de Ecuador, él presume que su firma es la que lo hizo ganar las elecciones en ese país sudamericano, cosa que no ponemos en duda, pero tampoco lo podemos probar. Si algo aprendí con Correa es que tras ganar debemos quedarnos en la plaza. Este lenguaje, usted lo ha escuchado en algunas series de estas, de narcoseries, ¿no? La plaza, cosas así, bueno, vas adelante y nos platicamos. Así lo hicimos desde un principio con mis socios anteriores. Llegábamos y tomamos la plaza. No nos íbamos. Ese es un diferenciador importante. Mientras más creces, es más complicado tener cerca a tus clientes. Entonces tienes que desarrollar talento y tienes que darle posibilidad a esta nueva parte de tu equipo para que asuman la responsabilidad de tomar la estrategia. Grande aquí alguna crítica personal, porque repiten mucho las palabras una revista tan importante como esta, ¿no? Falta ahí un jefe de redacción, ¿no? Ahí les va. Algo importante. Katia Venegas, Katia Venegas, esta señora, es quien le maneja la cuenta a Jorge Meseguer el año pasado en la elección municipal. Jorge Meseguer, que aquí está, ella está aquí y aquí está en la revista donde le dicen la consultora revelación que de en cuarto lugar. Pero un empleado, una hechura de Carlos Mandujano, hoy ocupa un cargo importante en el gobierno del Estado. Es este. Se llama Miguel Ángel Sandoval, es el coordinador general de comunicación social. Bueno, él en palabras aquí, en esta revista, indica que su hacedor y maestro es Carlos Mandujano y trabaja con él, trabaja con él. Ah, por cierto, este negocio hay que dar un anuncio, es propiedad de Carlos Mandujano, es la principal publicidad de la revista, se llama Butcher & Sons. Está en el Pedregal, en Polanco, en Roma, la Colonia Roma y el mercado de la Roma. Bueno, Miguel Ángel Sandoval es el estratega mediático de Conteno Blanco en la contienda contra Meseguer y contra Maricela Velázquez. Meseguer queda en cuarto lugar, es relegado. Él gana trabajando para ellos, para Katia Venegas y para Carlos Mandujano en la empresa cuarto de guerra. Él gana y pierde sus patrones, pierde menos dos. Hoy, Miguel Ángel Sandoval está en comunicación social del gobierno, anteriormente fue director de comunicación social del Congreso del Estado y él trae, fíjense, por aquí está, él trae a un muchachito que viene huyendo de Baja California, Sur de los Cabos, que se llama Javier, ¿qué? Ruiz Almanza. Javier Ruiz Almanza. Este cuate llega con una serie de señalamientos muy fuertes, llega hace unos meses, sin acreditar residencia legal para un cargo, ni él, ni Sandoval, ni este otro señor que les vamos a presentar. Este señor se llama, ¿cómo se llama? Mandujano. Como su papá. Con el hijo, Carlos Mandujano, coordinador general de protección civil del Estado, hasta hace un tiempo cuando se pierde meseguerías. O sea que no perdían una, ninguno con residencia legal para trabajar morales. ¿A dónde vamos? Pues fácil. Bueno, aquí está Contemo, Miguel Ángel Sandoval. Vamos a que Sandoval aquí lo admite en una entrevista que le hice junto con un compañero mío de aquí de Cuernavaca y dice que detrás del ícono del club del fútbol América hubo quienes siempre creyeron que la campaña se podía ganar. Uno de ellos es Miguel Ángel Sandoval, un joven consultor político hecho con la escuela de Carlos Mandujano, José Adolfo y Iván Irraga, Iván Mariaga y Roberto Trat. Hoy es el coordinador general de comunicación social del gobierno del Estado. Esta portada está en espectacular por todo el país, en camiones, en cuando menos 15, 20 estados de la República. Hoy consultamos a un experto en el tema y nos habla de que cuando menos es para gastarse unos entre 40 y 50 millones de pesos, que pues alguien los tiene que acreditar. Pero hay un comunicado hoy mismo, después de un aviso de sanción por parte de él, no de sanción. No sé qué vaya a hacer el Instituto Nacional Electoral a través de la unidad técnica de lo contencioso electoral. Dice, en el mes de septiembre como parte del ejercicio a la libertad de expresión, esto lo dice el gobierno del Estado de Morelos hoy, hace un rato. Y de hecho a la información, Graco Ramírez concedió una entrevista solicitada, expresa y previamente por la revista Campaign, una elección en la que respondió cada pregunta abiertamente sobre los compromisos cumplidos y con base en la transparencia que ejerce su administración. A ver, ahorita lo seguimos. Ya no se ve. Bueno, por acá está. Que ejerce su administración. Ahí viene. Dice, la entrevista fue publicado en el ejemplar del mes de octubre con la rúbrica de Óscar García, ya lo dijimos hace unos días, y debe destacarse que dicho material fue difundido y replicado por ese medio de comunicación bajo sus propios criterios y recursos. O sea, ellos creen en que Graco, creen en Graco y se le regala la publicidad. Ambos ajenos totalmente al gobierno del Estado de Morelos. Primera risa. El Poder Ejecutivo reitera su compromiso con la legalidad y por ello se muestra respetuoso de las determinaciones del Instituto Nacional Electoral. Segunda. No obstante, en congruencia con el reconocimiento al desecho pleno de la libertad de expresión e información, y aunado al hecho de que la difusión de la cita de entrevista no resultó imputable al Poder Ejecutivo, se estará en espera de la notificación oficial del Instituto Nacional Electoral para valorar los argumentos y decidir los procesos jurídicos a seguir conforme a derecho. Eso dice el comunicado oficial del gobierno. Por ejemplo, no sé qué digan ustedes, pero todo lo que ha aparecido en las redes sociales de la campaña anticipada para la candidatura del PRD en el gobernador, ahí está. Pero vamos a seguir otro cachito con este asunto. Bueno, a ver, aquí está. Hablábamos de que Carlos Montugano es un experto, es un operador de imagen política, de imagen pública, y además es un empresario muy exitoso a partir de que trabaja para Graco Ramírez como su empleado en la Diputación Federal, secretario técnico. Pero lo que sí vale la pena es que cada uno de los que les hemos ido enseñando, ninguno es morelense, incluido con quemo blanco. Y nos queda la duda, nos queda la duda de que si el jefe de prensa actual del gobernador, Graco Ramírez, quien está operando todo esto que lo vamos a ver aquí. Porque él es el responsable, conocemos el tema, él es el responsable. Fue el operador mediático de Contema Blanco en su campaña cuando trabajaba para la competencia, en este caso sus jefes, Katia Venegas y Carlos Montugano. Ella era la operadora de Jorge Meseguero en la cuestión de redes, la cuestión de imagen y todo. O sea que o lo infiltraron o Contema Blanco ganó con la ayuda de... ¿de quién? Bueno, esa queda la pregunta, ¿no? Ahí queda la interrogante, que es muy evidente. Y otra, la impunidad abierta, rampante, arbitraria, candalla de esta administración para ponernos encargos importantes, violando la ley a gente que recién llega a Morelos y no llega a cumplir. Este tema de las campañas, de la pre-campaña, anticipada campaña de Graco, esta misma revista se pone aquí que Graco Ramírez transforma a Morelos y que presuntamente patrocina las aspiraciones del gobernador del Estado. Esta misma revista, en esta misma edición, por ahí se van a encontrar que manejan los presidenciables y hay 12 presidenciales y ninguno es Graco. Entonces hay una... ahí hay algo que no encaja, hay algo que no se entiende y bueno, hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo. Este hombre que maneja la comunicación social del gobierno, pues ha venido a sepultar la popularidad, bueno, no hay popularidad en el gobernador, sin embargo, su índice de confianza entre los morelenses está muy abajo, no conozco exactamente el número, pero está abajo del 20%. Es algo ofensivo para el cargo y sobre todo es algo ofensivo para los morelenses que votaron por él. Algo más. En esta entrevista se presume que gana la elección al gobernador por 366 mil votos. Un número importante. Cualquiera con 400, 350 gana Morelos. Andrés Manuel López Obrador, en la pasada elección presidencial, le ganó 2 a 1 al actual presidente Enrique Peña Nieto. Tuvo 350 mil votos en Morelos. Lo que nos lleva a que a los 350 mil votos de Andrés Manuel, porque la gente históricamente vota en cascada, el capital de Graco junto con dos partidos más, el PRD y dos más, es de 16 mil votos, con lo cual la rechazan se alcanzaba para una regiduría, en Cuernavaca o para dos en Xochitlpec, sin menospreciar a nuestros municipios. O sea, de veras que tiene que entrar ahí. Ya hay algunas organizaciones que exigen transparencia para conocer el costo de la pre-campaña a la presidencia, que eso lo entrecomillamos, porque no tiene una sola posibilidad, Graco. Pero además de ello, pues se trata, yo creo, que de únicamente hacer el túnel, están construyendo un túnel, porque cuando este señor habla de que toman la plaza, pues yo de inmediato pienso en los narcos, yo no digo que lo sea, no tiene cara, además. Lo que sí digo, que por un túnel se fue el Chapo Guzmán. Entonces un túnel que están construyendo mediáticamente, mediáticamente, para que todos aquellos que han saqueado y que le están pegando durísimo el Estado de Morelos, se vayan por ese túnel de la impunidad, a estar tranquilos el resto del tiempo. Sabemos que el gobierno federal tiene consideraciones, al gobernador de Morelos, no al Estado de Morelos, tiene consideraciones, porque ha servido mejor que los gobernadores preístas, pero no al Estado, le ha servido a la administración federal y a determinados ámbitos del poder público. Pero sí, también sabemos que en el área de difusión, de imagen, en Morelos está muy deteriorado, si no lo hacen los morelenses, que salgan a difundir, como lo que pasó en Las Vegas, recientemente, las cosas buenas de Morelos, el gobierno no lo hace. El gobernador está por donde quiera, menos en Morelos, es un gobernador en fuga. También como a la que preparan, él y el grupo de gente cercana, para irse pues lisos, como dicen allá en el barrio, lisos, irse sin pagar las facturas. Y aquí está Carlos Montuján, conózcanlo bien, ya metió mucha gente a trabajar, su papá, hubo otros más, tiene comunicación social. Acá está el papá, lo vamos a enseñar por si lo encuentran. Parece que regresamos a Michoacán, son michoacanos, regresó a Michoacán, con la familia, la familia de ellos, regresó a Michoacán, y lo manejan como si fuera un gran funcionario. Aquí nadie lo conocía, y nadie lo conoció. Y fue coordinador general de comunicación, de protección civil. Y aquí vean, este es muchacho, un joven muy bonito, de modales, un muchacho serio, que es el responsable de manejar la imagen del gobierno del Estado y de paso del gobernador, se dedica a dar siguiendo al gobernador y nuestro Estado sigue con una imagen deteriorada y el gobernador más véanlo aquí dice que lo hizo presidente municipal es del DF no sé de qué parte, creo que es de Iztapalapa este dice que es de Tepito un cuate de Tepito que estuvo ayer con nosotros dice que no es de Tepito pero es de Tepito, pero no son gente de aquí no son gente movilense y bueno, así estamos estamos jodidos pues, no sé vamos a estar muy atentos a lo que diga el INE a como continúe manejando la presunta sanción y sobre todo a lo que aquellos organismos de Ciudadanos no estamos haciendo lo propio nos den la información que por ley corresponde de que cuánto se han gastado en esa campaña onerosa y este inútil creo yo en todos lados menos en Morelos en Morelos si ustedes ven las espaldas de los de los camiones pues este andan muchos diputados y promoviendose a la inversa entonces como que es un tema que no se queda hoy va a continuar pero si a través de la operación mediática se puede hacer un túnel para salir huyendo y que no lo alcancen por eso por eso mismo los funcionarios radicados gente que está ya sentada en Morelos les tenemos que a esa gente sabemos dónde vive ¿no? y recuerdo a un candidato hace algunos años que la gente sabía dónde vivía y en campaña prometió una y dos y tres y mil cosas y cuando no cumplió la gente se paraba fuera de su casa y le mentaba a la madre sabían dónde vivía y sabían exactamente a quién irle a reclamar hoy no sabemos dónde viven y menos a quién reclamarle por eso se los enseñamos Miguel Ángel Sandoval coordinador de comunicación social el señor Mandujano que ya no está afortunadamente padre de la estratega de la estrella de la comunicación y de la imagen de Graco Ramírez Carlos Mandujano presidente y director y anexas del cuarto de guerra le dicen el big leader mexicano en esta revista luego aquí Katia Venegas que pues son de la misma empresa y es la que llevó al cuarto lugar honrosamente a Jorge Meseguer cuando le perdió el gobierno del estado y bueno lo llevó al cuarto lugar en Cuernavaca el año pasado y aquí está aquí está juntito celebrando la derrota el cuarto lugar este muchacho Javier Ruiz que Almanza Ruiz Almanza que se robó la lana en los cabos Baja California y con una semana de residencia en Morelos lo hicieron coordinador general del congreso del estado del congreso local así se las gastan y este muchacho que está acá dice porque él dice lo afirma que él lo trajo bueno ese es Morelos ese es el gobierno esa es la parte que lastima y esas son las las consecuencias que van a vivir ellos por lo pronto aquí en el estado seguimos lamentando mucho tener este pues tener estas autoridades y bueno el caso de Graco pues quizás no se da cuenta no se da cuenta de lo que hacen a un lado alrededor o de plano esa permanente huida lo tiene lejos de una gran realidad que lastima lastima y lastima y pues no se si hay otra cosa que agregar aquí le hablo aquí a mi jefe dice que ya le moche así es que muchísimas gracias yo soy Javier Jaramillo Fricas ocasionalmente salimos aquí ya vamos a escribir y también con los diablos con Paco Guerrero próximamente tenemos un tema interesante ahí buenas noches chau